Bueno pues aquí como vamos rotando Con las recetas hemos escogido Hoy a una amiga Una fiel oyente de este Programa una mujer también Muy integrada en Las actividades del centro de Mayores y a la que le Tenemos muchísimo cariño Nuestra querida Rosario Lorenzo Rosario buenos días Buenos días Juan Carlos Bueno a ustedes y a Todos los docentes Gracias Rosario Oye Rosario yo quería saber Cómo haces tú un par de cositas De Semana Santa por ejemplo La torrija como hace Rosario La torrija Pues mira la torrija Pone el aceite Pero Bastante aceite Aceite La torrija la moja en leche Con leche a la leche Vino moscate Sí Lo mueve bastante bien Y ahí moja la torrija Ajá Y la pone a currir un poquito Así sobre el cacharrito Lo pone La hecha Cuando está el aceite caliente La hecha y la fríe Y en el huevo En el huevo primero ¿no? La pasa por el huevo Claro la moja en huevo Y luego la moja La moja en leche Y en moscate Y en vino moscate Y luego la moja en huevo Eso es Y luego la fríe Y luego la deja escurrir Y ya luego le echa la meloja Eso es ¿Cómo la haces tú? ¿Miel con agua o con azúcar? ¿Cómo lo haces Rosario? No Con miel Miel y una poquita de agua Miel y agua ¿no? Eso es Y tú te gusta hacerla de vino moscatel ¿no? Vino moscatel Me gusta hacerle una poquita la leche Juan Carlos Ajá Bueno No mucho Sino un sofrito de vino moscatel Y sale muy buena Claro Tú que como no puedes comerla mucho Por la hará para la familia ¿no? Yo hace mucho tiempo que no hago torrija también Yo a mis hijas y esto le compro Le compro los bollos Y le compro torrija hecha Y yo me quito de laberiento Claro Oye Lo típico que era antiguamente ¿verdad Rosario? Hacer las casas Antes Los bollos Antes hacían los bollos Los roscos Los roscos Yo me acuerdo de niña que mi madre Todos los años iba a la panadería Hacer roscos y bollos Fíjate Le ponía los bollos Algunos bollos le ponía un huevo Al medio Y salía el huevo duro Ahí con el bollos Sí, sí Oye Qué curioso Yo ya esto Veía la panadería Ya en mis años Pues yo no iba ya a la panadería Ya se compraba todos los bollos Esos rosquitos Y eso también mucho Pero yo de esto me he quitado Desde que me entró la diabetes No hago nada de esto Como alcalde Claro, claro Oye Y hay otra cosa que Bueno Las torrijas cada uno Tiene su estilo Hay quien le echa vino Manzanilla Fino Que le echa moscaté Que le hace de leche nada más Con leche y canela Porque claro Al pasarla por esas leches Tú La leche la hierves Con canela y limón Claro Una Una cascarita de limón Y una ranita de canela Eso es Eso es Claro Y queríamos conocer Otro de los platos Que tú Sueles hacer Y más en esta fecha De Semana Santa Que es un plato muy gaditano Las papas con choco ¿No? Sí Para patatas con choco ¿Cómo lo hace tú eso? Pues mira También Muy simple Las patatas con choco Se frío Este Parte Una cebolla gorda Sí Hace un toquito Con cebolla Cinco dientes de ajo Sí Y un poquito de pan Yo le eche un poquito de pan Para que esté Cerdito Y le echa también Una cucharadita De pimiento molido Y eso hace El pimiento molido Al final Cuando ya saca La cebolla Y el ajo Y el pan Y eso Lo echa en un cacharro Porque yo lo trituro Todo Porque esta gente No quieren trompezones Dicen ellos Y lo trituro Todo eso En el cacharro Para molerlo Y entonces Cuando ya tengo El perro apartado Pues le eche Una cucharadita De pimiento molido Y lo remuevo Y tengo los chocos Preparados En la cacerola Y entonces Le eche El aceite El aceite Le eche Lo eche Con el pimiento molido Y un poquito de vino Y le eche El sofrito Por encima Y una poquito De agua Y lo pongo Como Diez minutos En la candela Los chocos Para que se pierde Un poquito Y una hojita De laure Y una hojita De laure Y lo pone Lo deja ir Diez minutos Que vaya hirviendo Y cuando Da el chocos Después El chocos Como yo Lo cogerlo Lo compro Fresco Pero lo cogerlo Y se pone Más tierno Y después Le echa Cuando ya está Chocito Tiendo Le echa El agua Correspondiente Y le echa Las patatas Partidas Y lo pone Y lo pone Ahí a hervir Con su poquita De sal Lo pone a hervir A fuego lento Yo lo pongo A fuego lento Lo deja Veinte minutos Juevecito Lento Que se vaya Haciendo Y sale El carguito Muy espejito Muy bueno Con un poquito De pan Que le echa En el sofrito Ah En el sofrito Como un majado Digamos Un majadito Un majadito Oye Pues Eso tiene Que Bueno Eso está buenísimo Porque lo hemos comido En muchos sitios De tapa Pero hacerlo No es tan complicado Pues nada Eso de complicado Nada Porque eso es Un poquito Ahí La cebollela Y un poquito De pan Ahí Hacer Majadito Ingrediente muy fácil Y al casarro Ya Tú lo sueles Me gusta Sale Me gusta Sale Media pastillita La de creme Pero la de creme Te lo he hecho Tasi todas las comidas Juan Carlos Me gusta Sártela Para que tenga Un poquito más De sabor Oye Y digo yo Que lo sueles hacer Mucho tú eso Las papas con choco Las patatas Con choco Y que la hago Con frecuencia Porque tú De bacalao De bacalao No Bacalao No eres ¿No? Sí Sí A ellos le gustan Pero el bacalao No te gusta mucho A ti El bacalao No le hacen gracia A esta gente Juan Carlos Y a mí Las tortillitas De bacalao Me encantan Pero eso Yo el cito Contra menos coma Mejor también También Te estás cuidando Te estás cuidando Te estás cuidando Te estás cuidando Bien Sí Yo sí Pues muchas gracias Porque yo tengo Yo soy danzulina Y me tengo que cuidar Juan Carlos Claro Claro Pues muy bien Rosario Te agradecemos mucho Que hayas estado hoy Con nosotros En este espacio De Semana Santa Y que tengas Una feliz Semana Santa Rosario Que tengas Una feliz Semana Santa Amiga Igualmente Adiós Juan Carlos Adiós Hasta luego Bueno Pues vamos a dedicar Estas sevillanas Y le hace palmas Sevilla A doña Rosario Lorenzo Que ha sido Nuestra protagonista De hoy Que ha sido